Esto es Enamolao. Al lado de mi casa vive una chinita linda, bien calladita y educada, simple vita, bello sobo negro y cabello casi gris. Siempre se ríe aunque no entienda lo que digo, si fuese en tierra ya sería feliz su trigo, y así que coseche en mí un te quiero en mandarín. Su papá no quiere que la vea, pues yo no soy paisano, ni chino de Corea, no soy familiar de Jackie Chan, Samuel Launy de Bruce Lee. Yo de esa chinita estoy enamolao, aquí yo le canto mientras suena mi tumbao, dame un besito, no me lo desviao. Yo de esa chinita estoy enamolao, aquí yo le canto mientras suena mi tumbao, dame un besito, no me lo desviao. Yo no sé leer ni mi propio garabato, pero por tu amor yo me quito los zapatos. Si tú fueras mi maestra, yo sería un buen Shaolin. Si que importa que yo no sepa carote un cu 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 cu, lo único que sé es que no hay nadie como tú, como tú, como tú. Yo de esa chinita estoy enamolao, aquí yo le canto mientras suena mi tumbao, dame un besito, no me lo desviao. Yo de esa chinita estoy enamolao, aquí yo le canto mientras suena mi tumbao, dame un besito, no me lo desviao. Oh, 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 oh. ¡Veacabu! Te cocino a rosmito, campao, chao min. Roy es primavera, mami tú eres la primera, Voy a pelear por ti, como en Karatequí Estoy enamolao, estoy enamolao Estoy enamolao, aunque tenga lo bolsillo pelado Yo de esa chinita estoy enamolao La quiero y canto mientras suena mi tumbao Dame un besito, no me lo despirá Yo de esa chinita estoy enamolao La quiero y canto mientras suena mi tumbao Dame un besito, no me lo despirá Toma mi